Oye, varios países del mundo tienen un impuesto a las grandes fortunas. ¿Crearon impuesto al éxito? ¡Pobres ricos! Más bien, eso desincentiva la inversión. Además es populista y egoísta. Claro, porque es claramente injusto tratar de restribuir la riqueza a base de monopolos o oligopolos de productos y servicios de primera necesidad que compramos la mayoría de peruanos. O tal vez con las millonarias exoneraciones tributarias que han obtenido ciertas empresas con ciertos favores políticos. O quizá tal vez los daños que ocasionan las concesiones mineras y petroleras a la vida, salud y economía a las personas. Resentida. Por si acá, ¿qué pasaría si el Perú tuviese impuesto a las grandes fortunas? La crisis económica y sanitaria ha generado que uno de cada tres peruanos se encuentre en situación de pobreza. Sin embargo, no todos perdieron dinero. A pesar que la mayoría de peruanos tuvo que enfrentar los efectos de la crisis a través de sus ahorros, CTS, AFP o fondos, los dos peruanos más ricos vieron aumentar su fortuna combinada en un 6% hasta alcanzar los 5.500 millones de dólares y aparecieron en la lista dos millonarios más. Entonces, no necesitamos un yo también me pongo la camiseta, sino yo también pongo la billetera. Porque tan solo un impuesto del 2,5% a las grandes riquezas que podrían ser activos como acciones en la bolsa, joyas, yates, propiedades o lo que forme parte de la riqueza, aumentaría el dinero público en un 3.500 millones de dólares al año. Para que el Estado invierta en vacunación universal, salud pública de calidad y bonos sociales para reactivar la economía. Ojo, estamos hablando de tan solo 2,5% de toda su fortuna. Y esto ayudaría a que se produzcan y se compren más bienes y servicios. Por si acá, esta política no necesariamente es de izquierda. Países europeos como Bélgica, España, Noruega y Suiza, y algunos latinoamericanos como Colombia, Uruguay y Argentina, aplican este impuesto a las grandes fortunas. Además, ha sido recomendado por el Fondo Monetario Internacional y la Organización de las Naciones Unidas como un impuesto a justicia social que ayudará a reducir las desigualdades y afrontar la crisis económica de los países. En general, todas estas propuestas plantean a la gente que realmente tiene mucho dinero. Así que, por favor, nadie está planteando afectar a la clase media. En las propuestas que hay en el mundo, no está eso planteado. La cuestión son las grandes fortunas. Por último, ¿existe el riesgo de que las inversiones se vayan a otros países? No necesariamente. Es importante acompañar este tipo de políticas con una adecuada regulación para evitar que se eluda pagarlo. Además, es más sencillo si los multimillonarios están de acuerdo con la medida, como es el caso de Bill Gates o Warren Buffett. ¿Estás de acuerdo o no con este impuesto? Por favor, déjanos tu opinión en los comentarios. Suscríbete a Porciaca a través del YouTube de Huayca. Y si te gustaría ser un multimillonario y apoyar la crisis, déjanos un like y comparte el video con el hashtag Justicia Fiscal. ¡Chau!